hola mis amigos bienvenidos una vez más a su canal mira cómo se hace en esta oportunidad estaremos hablando de cómo pasar cualquier libro a tu tablet sin más comencemos las tablets blender de amazon son excelentes dispositivos para leer libros electrónicos de forma cómoda y portátil sin embargo es posible que tengan libros de formatos que no son compatibles con el kindle de forma nativa en este vídeo le mostraremos cómo pasar cualquier libro independientemente de su formato a su tablet kindle para poder leerlo sin problemas así que hablemos de los pasos para pasar libros a su tablet kindle lo primero que debemos hacer es instalar un conversor de libros electrónicos existen varias aplicaciones y programas gratuitos que pueden convertir formatos de libros como pdf ebook móvil entre otros el formato az w3 compatible con kindle algunos conversores populares son calibre ebook board y kindle previa convertir el libro al formato az w3 para esto debes abrir el convertor instalado y cargue el archivo del libro que desean convertir seleccione el formato de salida como az w3 o kindle boot y configuren las opciones de conversión según su preferencia inicie en el proceso de conversión y espere a que se complete como paso número 3 debe conectar su tablet kindle a la computadora utilizando un cable usb conecte la tablet a su computadora el dispositivo debería aparecer como una unidad de almacenamiento externo en su computadora como paso número 4 debe transferir el libro convertido a su kindle para esto debe abrir la unidad de almacenamiento de su tablet kindle en su computadora busque la carpeta documentos o libros donde se almacenan los libros de kindle copie o arrastre el archivo az w3 convirtiendo a esta carpeta ahora bien paso número 5 expulse su kindle de forma segura para esto antes de desconectar su tablet kindle asegúrate de expulsarla o removerla de forma segura de su computadora esto va a evitar posibles daños o corrupción de datos sincronice su kindle una vez desconectada su tablet kindle debería sincronizar automáticamente los libros nuevos si esto no pasa vaya a la sección libros o biblioteca y sincronice manualmente ahora bien paso número 7 disfrute de su nuevo libro kindle el libro que ha convertido ahora debería aparecer en su biblioteca de kindle listo para ser leído pueden ajustar la fuente el tamaño de texto y otras opciones según su preferencia de lectura recuerde que el convertir libros a formatos compatibles con kindle puede preservar los libros que ya posee y también leer de forma cómoda en su tablet kindle sin necesidad de comprarlos nuevamente disfruten de esa gran opción para llevar su biblioteca completa con ustedes a donde vayan bueno mis amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo no olvides suscribirte y darle me gusta hasta la próxima